Una crónica realmente profunda del bar El 9, allá un lugar de los 80 muy famoso y toda la escena contracultural y gay. En fin, los dejo en muy buenas manos, gracias por venir y adelante Guillermo. Gracias. Para mí es un privilegio presentar este libro de Fernanda Melchor, que tenía muchas ganas de leer, no tenía la edición de El Salario del Miedo de Almadía y me da muchísimo gusto que lo retomaran aquí en Literatura Mondadori. El libro está, como dijo Andrés, recopila crónicas del 2002 al 2011 y yo voy a hacer una pequeña descripción del libro para que no se pierdan. Está dividido en tres partes, la primera parte se llama Luces y son crónicas que de alguna manera tienen que ver con la luminosidad o las luces o la luminosidad de los personajes en cuestión, o la luz pública de esos personajes. La segunda parte se llama Fuego y tiene que ver con historias, también donde el calor es un elemento fundamental y la tercera sección, llamada Sombras, tiene que ver con un mundo más bien subterráneo que la autora trata de desenterrar y darnos también una mirada con respecto a eso. El libro tiene una introducción que a mí me gustó mucho, porque habla de exactamente lo que hace la crónica y el cronista. Fernanda comienza ese libro diciendo que las historias, o sea que las ciudades como el campo privilegiado de las historias, pero que las historias no se cuentan o no existen, sino existen a través del lenguaje y es lo que hace Fernanda en este libro, es darle forma a una ciudad a través de las historias o por lo menos a una región. Y esta región es Veracruz, es una región, por lo menos yo que soy chilango, hoy es un chilango de Hueso, Colorado, estamos acostumbrados a leer y escuchar sobre historias de la Ciudad de México. La Ciudad de México es una ciudad que es productora de historias y hay muchos testigos y hay mucho lenguaje alrededor de la Ciudad de México y por lo tanto mucha crónica, pero no así de Veracruz, no recuerdo yo haber leído ningún cronista veracruzano que hablara además sobre ciertos elementos urbanos, ciertos aspectos de la ciudad. Y quería comenzar esta conversación con Fernanda acerca de esta tierra incógnita para mí, que seguramente para ti es conocida y la manera en que abordas esta tierra, que por lo menos para los demás es una tierra poco cronicada. Sí, muchísimas gracias Guillermo, Andrés, un placer como siempre. Muchísimas gracias a todos los que se encuentran aquí presentes. Estoy bien contenta de estar presentando por primera vez Aquí no es Miami, bueno, la nueva edición de Aquí no es Miami por primera vez y bueno, qué mejor aquí en minería, esta feria emblemática con tanta historia. Y estoy muy contenta además porque en las librerías, en los puestos de acá afuerita, encontré Asesinato de Vicente Leñero, que no había podido encontrar, lo buscaba desde hace muchos años y no lo había podido encontrar. También una crónica, por supuesto. Y aunque ahora fíjate, cuando yo leí la primera vez el prólogo de esa… no es una novela, es realmente una descripción periodística, literaria de un asesinato real, pero justamente él dice, Leñero dice en el prólogo algo así como de yo lo que quería era contar esta historia con las armas de la literatura, pero con la menor cantidad de ficción posible, o sea, de moverle, de cambiar cosas, con la menor cantidad de su imaginación. Y yo decía, ah caray, ¿y eso será posible? No, a veces se me hace como un poco ingenuo, bueno, obviamente no es ingenuo, el periodismo tiene su historia y esto de que el periodismo es objetivo y de que el periodista no tiene conciencia y es como un ojo que está flotando y nada más describiendo los hechos puros y duros, a mí sinceramente eso sí me parece como una actitud muy ingenua, porque pues no es posible, tú como periodista, como observador, tú siempre vas a interferir en lo que estás observando y como narrador imagínate, si no, no, o sea, ya convertir la realidad en palabras es inevitablemente modificarla, aunque sea en una parte mínima. Entonces, en algún momento esta introducción yo lo que… es como curiosa la historia de esa introducción también, porque en un principio yo no quería ponerla, pero mi anterior editor, este J.M. Servín, me dijo, es que la banda periodista se va a friquear con este libro, porque van a decir, esto no es periodismo, entonces tú tienes que escribir algo que defienda este libro, entonces me puse como a defender un poco esta cuestión de contar historias y dejar de preocuparnos tanto con este… uno, dejar de preocuparnos tanto con los datos innecesarios es que el periodismo a veces nos vomita en un intento por darle verosimilitud al asunto y dos, sobre todo arriesgarnos con el lenguaje, porque bueno, con la crónica que yo solía leer todo el tiempo, que no eran, ya sabes, los clásicos del nuevo periodismo, cuando yo iba en la facultad todo el mundo nos ponía a leer a Kapuscinski y a Norman Mailer y a Truman Capote, pero si tú querías hacer algo así, no, estaba mal, porque estaba siendo subjetivo, entonces se alaba la crónica, pero al mismo tiempo no se fomenta en la facultad de periodismo, entonces yo decía, ¿por qué pasa esto? y leía las crónicas que hacían mis colegas y yo decía, esto no es una crónica, esta es una nota adjetivada, este es un reportaje que le pusieron un montón de adjetivos, pero aquí no hay como el lenguaje y no hay un interés por contar de una forma distinta las cosas, entonces este libro fue finalmente eso, fue una, escribir historias sobre Veracruz, que nadie estaba hablando en ese momento, nadie estaba hablando de cuando la violencia empezó en Veracruz, nadie, bueno en parte por la censura, en parte porque los medios no querían hablar de ello y en parte porque la gente estaba muriendo de miedo, y estábamos en un estado de shock, pienso en el año 2008, 2009 en Veracruz, con las primeras balaceras, los primeros granadazos, cuerpos desmembrados, y nosotros los carochos pensábamos, ¿qué onda estamos en Ciudad Juárez? o sea, ¿qué pasó con nuestra ciudad? La invasión de los bárbaros, pero también el libro es un intento por buscar las raíces de lo que era Veracruz antes del embate de la violencia y cómo esta violencia se aprovecha de todas las redes delictivas que hay en Veracruz, o sea, y que la violencia no es una invasión y no fue un virus, sino fue como el virus de los zombies, que de repente llega, no sabemos de dónde y todos, sino al contrario, es una situación que se explica bastante bien, que se explica y tiene sus raíces desde hace muchísimos años en Veracruz. Yo no sabía, por ejemplo, he querido escribir una crónica de ello, pero ya no entra este libro, hubo una banda de sicarios en los años 70s, 80s, que les decían la Sonora Matancera, pero por matones, no porque tocaban salsa, la Sonora Matancera y fueron famosísimos en su época, y estaban, trabajaban para un gobernador que era Agustín Acosta Lagunes, y así, y tú te vas para atrás y te vas más para atrás, y estaban los Kerber, y había toda una serie de bandidos, entonces valdría la pena, este es solo un esbozo, pero valdría la pena también, por ejemplo, escribir una historia de la mafia en Veracruz, que es un lugar privilegiado como puerto, es decir, en Veracruz siempre hay transas, siempre hay contrabando, siempre hay negocios chuecos, también es algo que aparece en el libro, los ambientes de las cantinas, de los obreros portuarios, cómo le hacían para robarse las cosas y sacarlas del muelle, no sé, yo creo que la intención era como… dejar que un montón de historias… pero es que, si digo, dejar que un montón de historias no se perdiera, es mentira, porque las historias no se pierden, en Veracruz las cuentan, y las cuenta muy bien la gente que se dedica a esto del chisme, y del contar historias, y del… que va muy bien acompañado de las bebidas alcohólicas, la tertulia, la bohemia, como le llaman en Veracruz, y es finalmente ponerte a hablar y contar historias, y improvisar décimas, improvisar versos, pero yo no quería que se quedara en el ámbito del oral, yo quería… pues yo lo que hago es escribir, yo soy muy mal hablando, entonces… sí, o sea, corto las idas a la mitad, se me va la onda, tengo Alzheimer prematuro, entonces lo que necesito es como… yo lo que quería, lo único que podía hacer es escribirlas, y escribirlas de una manera que se parecieran más a la literatura que al periodismo, que comúnmente yo veía en todos lados. Bueno, muchas de estas historias, no solamente eran parte de la historia oral, sino son historias que aparecieron en los periódicos. Claro. Y esto solamente me hace pensar en una frase de Julio Villanueva Chang, que decía que la operación de la crónica es hacer que las noticias se conviertan en un hecho memorable, y que una vez que terminas de leer la crónica en cuestión de hechos que aparentemente ya fueron publicados, y ya fueron dados a conocer a luz pública, pero no se te va a olvidar después de que lo leíste, porque un cronista se tomó el tiempo y el talento para poder plasmarlas aquí. Hay una cosa que me llama la atención del libro, que es el arco narrativo, vamos a ponerlo de esa manera, es decir, la manera en que están acomodadas las crónicas, y entiendo, bueno, se nota que están acomodadas de manera más o menos cronológica, y eso crea que la primera crónica sea sobre un avistamiento de OVNI y la última es un avistamiento de un narcotraficante, es un avistamiento de las personas en su relación con el narcotráfico. Ahí hay 11 años, en fin, 11 años de vida del país y de vida veracruzana, que me parece muy interesante que nos comentes que pasó. Sí, bueno, esta nueva edición tiene un orden distinto, tú dijiste, ahora las englobé con como tres grandes temas, que es luz, fuego y sombras. Pero bueno, también en la primera edición siempre, el primero fue el OVNI, bueno, ahora se llama Luces en el Cielo, antes se llamaba el OVNI, la playa de los muertos, porque originalmente siempre se llamó Luces en el Cielo, pero yo dije, no, no le puedo poner como los videos de Mausán, pero porque justamente era como… pero luego yo dije, ayer no me importa que me demande, total así vendemos más, no, no es cierto, con el escándalo, no, no es cierto. Y este, no, 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 se quedó como Luces en el Cielo, porque es que realmente de eso se trata la crónica, fue la primera crónica que escribí además cuando… estas crónicas la mayor parte fueron publicadas en su momento en la revista Replicante, cuando tenía una edición impresa en Guadalajara, este, yo admiraba muchísimo esa revista, admiraba, admiro mucho a Rogelio Villarreal como editor, su trabajo, no, y en otras publicaciones anteriores, y una vez les escribí, me gusta muchísimo esta revista, déjenme escribir algo para ustedes, no, creo que podré escribir una crónica, yo nunca había escrito crónica, esto fue en el 2007, y me dice Rogelio, va, escribe una crónica, no, el tema es… ¿cuál era el tema? era como la reinterpretación del pasado, no, entonces yo dije, ah, te tengo una buena historia, no, entonces me acordé que cuando ella era niña, mi mamá nos llevaba a ver un ovni en Veracruz, a las playas, que se aparecía en las playas de la Tampiquera, que era la playa del muerto, entonces íbamos a ver al ovni los viernes, entonces mi mamá iba con sus amigas, se ponía a chupar, y nosotros, ay, el ovni, no sé qué, y entonces, y recuerdo haber visto un ovni, no, o sea, y que tenía horario, o sea, aparecía los viernes a las dos de la tarde, no, a las dos de la mañana, perdón, y se metía, no salía del mar, y se metía como al monte en Veracruz, y ya, desaparecía, no, y toda la gente, ay, el ovni. Este fue el año también del eclipse solar, del eclipse de sol, y fue el año de la oleada ovni, fue cuando todo el mundo empezó a sacar la cámara de video, a grabar el cielo, y los programas de Maussan, y sus videos, y este, bueno, un montón de literatura también se publicaba en ese entonces, sobre ovnis, no, y yo de niña, a mí me alucinaba toda esta cuestión de los ovnis, o sea, yo realmente me ponía a pensar, están tratando de advertirnos, no, porque este era el año, el 90, del 91, yo tenía que, menos de, tenía nueve años, para mí era como, claro, pues es que, toda esta cuestión de la guerra en el desierto, en el tormento del desierto, no, yo me acuerdo de esas imágenes de la guerra, en la tele, estas imágenes de los, me daba mucha lástima de los pelicanos, todos embarrados de petróleo, no, porque soltaban, este, derramaban el petróleo, y yo me angustiaba mucho todo esto, yo decía, claro, los extraterrestres vienen a salvarnos por la contaminación, entonces, vienen a advertirnos, no, porque nadie escucha, porque nadie escucha, no, entonces, de niña me angustiaba muchísimo eso, y realmente, yo me consideraba una cazadora de ovnis, y, bueno, más tarde, después me doy cuenta, sí, porque todo el tiempo estaba ahí viendo, y quería robarle la cámara a mi papá, y papá nos mandaba el demonio, o sea, finalmente todo esto es lo que cuento en la crónica, no, y después más grande, darme cuenta de que ese mismo año murieron, este, murieron varios, este, agentes federales, porque, por ahí cerca, había un avión, había una pista de aterrizaje ilegal, y, bueno, todos los viernes llegaban avionetas de Colombia, ahí, este, bajaban la cocaína, este, subían por todo Centroamérica, y, en una de esas, en noviembre del 91, este, unos federales persiguían a los narcotraficantes, y, y, cuando bajaron los federales, los narcos, eran un hombre y una mujer, dicen, este, corrieron ahí al monte, dejaron abandonar un cargamento de tres toneladas y media de coca, y los soldados mataron a los agentes federales, ¿no? Ustedes lo pueden buscar en internet, en cualquier momento, hay una averiguación de derechos humanos, este, sobre qué fue lo que sucedió ahí, cómo es posible que el, que el ejército defendiera a los narcos, y, bueno, hay toda una explicación de que porque estaba oscuro, y que porque los federales no llevaban uniformes, y, bueno, ¿no? Este, los confundieron con los narcos, y, este, fue un asunto sonadicísimo en los 90, ¿no? Y, entonces, la crónica, todo el libro en general es como tratar de integrar mi vida y mi experiencia de Veracruz con la historia, ¿no? Este, de México, en este caso, y, en particular, como la historia de la violencia, ¿no? Este, siempre busco como esa articulación, porque, para mí, este libro se escribió con historias que, a mí, me daban genuina curiosidad, ¿no? O sea, cuando yo era chica, por ejemplo, hablaban siempre de esta mujer que mató a sus hijos y les enterró en macetas, ¿no? Y, entonces, tenía una tía que, cuando la fastidiábamos, gritaba, Evangelina, ¿dónde estás? Así, o sea, porque estaba convocando a una infanticida, ¿no? Este, una felicida. Entonces, sí, nos decía mi tía, si no se comen sus verduras, va a venir Evangelina. En serio, o sea, era todo un, era todo un mito, ¿no? Entonces, pero cuando tú hablas con la gente en Veracruz y le dices, oye, ¿cuándo fue? Todos, ay, pues no, no sé, como en los 80. Sí, pero ¿qué año? Nadie sabe, o sea, nadie se acuerda, entonces, uno tiene que estar, ya sabes, viene la labor detectivesca, la labor de detective ñoño, que tanto nos gusta a los periodistas, ¿no? Que es rastrear, ¿no? Hablar con alguien hasta que encuentras fechas, hasta que puedes definir nombres y después llegas a las averiguaciones previas y ya cosas más, más densas, ¿no? Pero finalmente, este libro es una serie de aventuras que yo emprendí como para conocer qué es mi ciudad, ¿no? Así de, a ver, bueno, ¿cómo roban los muelleros? Bueno, vamos a entrevistar a uno, ¿no? Y le hacemos un perfil además, ¿no? Este, un linchamiento también en Veracruz, este, alguna vez cuando estaba estudiando en la facultad, yo me acuerdo que años atrás había habido un linchamiento muy fuerte, porque se pasaban en la tele imágenes de un hombre que estaban quemándolo vivo, este, desnudo, ¿no? En un árbol. Y yo sabía que había pasado en Veracruz, pero no recordaba, entonces una vez más, ¿no? Es indagar, ir, ¿no? Este, meterte ahí, preguntar, este, y tratar de llegar a una especie como de, 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 no sé, tal vez no es correcto decir verdad, o tal vez sí, ¿no? O sea, finalmente es una de tantas verdades, ¿no? Pero lo que importa es como contar la historia, ¿no? O sea, lo que importa, no sé hasta qué punto es no dejar que se pierda, pero igual también darle como lo que tú le puedes dar, que es una manera de contarla simplemente, ¿no? Desde una perspectiva, desde una visión. Una de las cosas que más envidio de tu escritura, es esta capacidad para construir escenas, luego vamos a hablar de personajes, pero me interesa mucho esta capacidad de hacer, bueno, de construir escenas, y lo encontré en varias crónicas, en donde lo primero que haces es poner al lector en el lugar de los hechos, de manera, incluso a veces oblicua, tiene que, luego la historia se desarrolla por otro lado, pero pones al lector en el lugar de los hechos, de manera que a mí me gusta mucho. Por ejemplo, voy a leer esta introducción de Luz en el Cielo. A principios de la década de los 90, Playa del Muerto era apenas una franja de arena grisácea, ubicada en la cabecera de Boca del Río, municipio gemelo de Veracruz. Sus dunas ardientes estaban repletas de matorrales llenos de espinas, en los que quedaban atrapadas las ramas podridas, y las botellas de plástico que el río arrastraba desde las montañas, en época de crecidas. No era una playa muy concurrida, ni particularmente hermosa, si es que existe alguna playa en esta parte del Golfo de México, que realmente lo sea. Y había veces, especialmente durante la pleamar o los temporales, que la playa desaparecía, y ni siquiera las escolleras impedían que las olas invadieran la carretera que unía a las dos ciudades. ¡Bravo! Y eso lo haces repetidamente. ¿Qué procedimiento, qué estás haciendo ahí, cuando te echas tantas galletas a esta descripción de los lugares? Es como una construcción de atmósfera, que pasa por crear imágenes, presentar el escenario, pero al mismo tiempo también es el mismo ritmo de las palabras, las palabras que usas, también tienen un efecto. Además tiene una música también, ¿ya le pusiste música a esta crónica del avistamiento de hombres? Sí, me preocupa muchísimo el lenguaje, me preocupa… Todas estas crónicas fueron hechas no solamente para decir algo, o sea, para contar una historia, sino contarla de una manera muy particular, y además que se escuche muy bien. O sea, a mí en mi prosa… O sea, yo no puedo publicar algo si no lo escucho antes, si no constantemente lo escucho antes. Lo lees en voz alta. Sí, en voz alta, a mí me gusta muchísimo. Pero vengo de un lugar donde justamente como el sabor del lenguaje es muy importante y el ritmo, y se le da siempre un toque como muy especial. Y eso a mí siempre me ha preocupado. Yo le echo la culpa a García Lorca, porque desde que tenía como 13 años me enamoré de este poema de Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, y que es tan sonoro y tan hermoso, y tiene unas imágenes tan raras, pero al mismo tiempo tan intuitivas. O sea, cuando tú hablas… Cuando él habla de un cuerpo que se pierde en la maleza blanca del humo congelado, tú dices, ¿qué demonios? Pero la imagen… Y la manera en que se escucha es tan hermoso, y yo siento que hay que tener un poco de amor por el lenguaje. Tal vez… No sé, tú leíste ese fragmento… A mí no se me hace como… O sea, no se me hace tan especial. No, pero a lo que me refiero es… Tal vez si lo comparas con cierto tipo de periodismo que ya no hay… Por la misma chinga periodística, ya no hay un amor por el lenguaje. Y eso es algo que a mí me cuesta muchísimo trabajo, y es mi pelea eterna con el periodismo, que no hay una intención de querer contar las cosas de una manera atractiva, de una manera seductora, o de una manera… Pensando en la estética, en lo que quieres lograr, o sea, pensando en qué emoción quiero aquí lograr. Por ejemplo, La Casa del Estero, que es un cuento de terror, pero es una crónica también, de una historia que sucedió, y a la que encontré muchos testigos, y me contaron, y investigamos, y bueno… Pero al mismo tiempo también, yo quise construirla de una forma en que diera muchísimo miedo, porque eso a mí se me hace una historia que es terrible, y entonces el texto tiene que estar impregnado de estas emociones, o sea, yo no me creo eso de que no, tiene que ser un lenguaje seco y objetivo, o sea, es que eso es… se me hace como… no era lo que yo quería lograr con este libro, y por eso estoy contentísima que aparezca en literatura, Random House, porque finalmente el intento era hacer literatura, que no está peleada con la verdad, con muchos colegas siempre el pleito es, periodismo es igual a verdad, y ficción es igual a mentira, pero no es cierto, o sea, la ficción, ficción viene de formar, de darle forma a algo, cuando tú ves algo y lo cuentas, ya estás haciendo ficción, porque ya le estás dando forma a algo que es una realidad que está sucediendo simultáneamente y no tiene fin ni principio, cuando tú haces esta… cuando tú conviertes esta realidad en palabras, tú ya estás siendo… tú ya estás teniendo un cierto grado de ficción, de forma, y entonces yo siento que, no sé, yo estoy como muy… yo estaba muy… ya no, yo estaba muy peleada antes, ahora ya no me importa, ahora yo escribo historias y ya no me importa, si me van a creer que es periodismo o no, o sea, creo que… y creo que tampoco es lo que le importa al lector, o sea, al menos con este libro, yo lo que quise es simplemente contar historias de mi tierra, de una forma que fuera como sabroso, o sea, que se disfrutara leer, y obviamente, todas estas historias son reales, esto es lo que las engloba, pero sí, hay un efecto, hay un efecto por crear tristeza, o un efecto por crear miedo, o un efecto por crear ciertas situaciones humorísticas, medio extrañas, que la misma vida produce, no sé, no sabría decirte, a mí me interesaba realmente contar estas historias, o sea, me parecía que en el momento era como súper necesario, yo ahora estoy muy contenta de que existe este libro, porque, cuando estábamos pensando en añadir una crónica, yo pensé en añadir una crónica, que escribí el año pasado, sobre las fosas en Veracruz, las fosas de Colinas de Santa Fe, pero pensé que iba a estar mal, porque este libro acaba en el 2011, este libro acaba, la última crónica es en el año en que yo salgo de Veracruz, en que se encuentran 35, se dejan abandonados 35 cuerpos, frente a Plaza de las Américas, y empieza lo más fuerte, o sea, yo salgo corriendo realmente de Veracruz, y entonces me parecía que meter una crónica, de seis años después, no venía el caso, o sea, me parecía que el libro tenía que cerrar un momento, y abrir el espacio para que otras personas pudieran escribir esta historia de Veracruz, en la que yo no estuve, por ejemplo, hay muchos colegas que están interesados, colegas muy jóvenes que están empezando a trabajar estos temas, también en Veracruz, muy arriesgado además, es muy difícil. Bueno, después de leer lo que publicó El País, ayer o antier, sobre los padrones de la muerte en Veracruz… Es muy complicado, y deja de un nivel de escalofrío… Los chicos que más… por ejemplo, tengo un amigo, un colega periodista y escritor también, Juan Eduardo Flores, él lo que ha hecho es presentarse siempre como escritor, porque es la única manera segura de poder investigar estos temas, escribir de ellos, o sea, decir soy escritor, o sea, como yo no tengo nada que ver, porque está bien cabrón, o sea, está muy, muy, muy rudo. Económicamente ejercer el oficio en Veracruz, es terrible, y además está toda esta cuestión de la violencia contra periodistas, mayoritariamente ejercida por… Por el Estado. Por el Estado, por gobernantes locales, o sea, por escuadrones de la muerte, o sea, por la policía, por Dios, entonces, esto es como el comienzo, es la génesis de todo esto, y te tratas de descubrir que no, no es cierto, no fue una invasión, señores, o sea, esto sale de nosotros, o sea, y también nosotros tenemos la culpa, o sea, y por ejemplo, la crónica esta de Veracruz, escribe con Z, la escribí en un momento donde yo estaba asustadísima, de que nadie estaba hablando en medios de las historias del narco en Veracruz, y de que la gente las estaba contando como en susurros, y de que la gente no sabía ni qué hacer ya, y además todo el mundo estaba buscando culpables, todo el mundo estaba buscando como de sí, 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 los narcos, sí, sí, el gobierno, pero nadie estaba viendo cómo la corrupción del día a día también generaba estas situaciones, o sea, entonces, o sea, cómo tu propio consumo de drogas estaba generando estas situaciones, cómo en tu día a día tenías estas interacciones cotidianas, es decir, o sea, yo lo que quería era como, yo me sentía tan mal en ese entonces, acababan de balasear ahí como a tres casas de mi casa, porque vivía un contador de los Zetas, y entonces, fueron y le balasearon una tarde la casa, y mataron al niño que se quedó con las sirvientas, y el güey que iban a matar, pues se salgo porque ni estaba, y la señora también estaba como en el gimnasio, y la chica grande estaba chupando con las amigas de la universidad, y entonces muere el niño chiquito, y yo dos meses después me fui de Veracruz, pero pues es entender por qué pasa esto, y entender de dónde está surgiendo, no sé, para mí fue un intento desesperado, realmente de decir, también esto es nuestra culpa, recuerdo que había leído una crónica buenísima, de Alejandro Almazán, no mentiré, es de Diego Enrique Sorno, cuando entrevista a los padres del ABC, que se para un padre y dice, fue mi culpa, fue mi culpa porque yo sabía que esto no estaba bien, fue mi culpa porque yo doy sobornos para no sé qué, fue mi culpa porque yo no he votado por quien, o sea, fue mi culpa, entonces yo lo que también sentía en ese momento era, también es nuestra culpa, nosotros hemos permitido esto, o sea, nosotros hemos votado por estas personas, nosotros propiciamos la corrupción, nosotros consumimos drogas, nosotros, o sea, ¿sí me entiendes? Sí, bueno, tu última crónica, la última crónica que es sobre la relación de la gente con el narcotráfico, o con el consumo de drogas o con los narcotraficantes, es básicamente esta idea de, a ver, todos estamos implicados, y están escritas en segunda persona, y queda todo mundo implicado en esta red. Justamente cuando escribí, yo estaba ya, estaba muy, muy asustada, cuando escribí esta crónica fue, yo creo que en el 2011, yo creo que en verano del 2011, cuando la terminé, todavía no pasaban lo de los cuerpos, todavía no había pasado todo esto, pero ya era una situación insostenible en Veracruz, y la escribí en segunda persona, porque yo quería que la gente se sintiera mal leyendo la vez, o sea, yo quería que la gente como que viera, ¿no? como a dónde estamos llegando, y echarle la culpa a los demás, no iba a solucionar nada, ¿no? Y aún así votamos por Duarte después de eso, bueno, yo no, yo no sé quién, pero yo no, pero ganó, ¿no? Y siguieron seis años más de horror, en silencio, ¿no? Y esa es una historia que todavía tiene que escribirse, ¿no? Y bueno, sí, yo quiero escribirla, pero también los demás tenemos que escribirla, ¿no? Y lo que pasó con Aquino de Miami fue muy chistoso, porque yo empecé, pues escribiendo, ya sabes, ¿no? Pues la de los ovnis y los narcos, ¿no? Y poquito a poquito, la reina del carnaval, y conocí a un cuate que trabajó para los Zetas, haciendo, y escribí un pequeño perfil de él, y fui, y de repente me llegaban ya historias, o sea, o sea, me decía, no sé, este, alguien, oye, tengo un amigo que le pasó esto, y él quiere hablar, llegaban, hablaban, y yo no, o sea, ¿cómo decirlo? Tú te das cuenta que la gente tenía necesidad de hablar, o sea, la gente necesitaba hablar estas cosas, necesitaba contar estas cosas, encontrarles un sentido, ¿no? O sea, y así fue como fue saliendo el libro, ¿no? O sea, realmente a veces el testimonio espontáneo de gente que se acercó a mí a decir, tú escribes estas cosas, te voy a contar, ¿no? lo que me pasó. Sí, eso me recuerda a un, en fin, un documental de, de Marcela Zamora sobre El Salvador, en donde un torturador, va y… Busca. La busca y le cuenta la historia, pero en fin, quisiera hablar de, otra vez, un poquito más de procedimientos literarios. Ok. En tanto, en la historia de Aquí no es Miami, que es una historia centrada en, digamos, en una jornada de trabajo de Paco, ¿se llama? Paco. Sí, este, ¿cómo, cómo… y está, toda la historia es desde el punto de vista de Paco, que va a trabajar, ¿él es Estibador? Estibador, sí. Y tiene que… Bueno, hace trinca. No, es que Estibador originalmente, en el puerto de los años 70, Estibador era, ya sabes, los que bajaban sacos, este, y cargaban a lomo, ¿no? Así de, de a pie de buque a la bodega, ¿no? Y cuando se tecnifica el muelle, ya con grúas y cosas así, cuando los barcos se tecnifican también, surgen otro tipo de empleos. Entonces, por ejemplo, Paco es trincador, todavía se dedica a eso. Paco, su trabajo es cuando suben los… cuando bajan los carros del buque a las madrinas, que las transportan, hay que trincarlos con bandas, se sujetan como a… tienen unas cosas especiales para trincar y que queden sujetos al barco o que queden sujetos a la madrina. Bueno, en todo caso, a Paco, que está haciendo esto, de repente se le aparece un grupo de migrantes dominicanos que interrumpen esa jornada de trabajo y que ponen todo Veracruz, México, la migración en una perspectiva global bastante oscura. Lo que te quería preguntar es esta historia de Paco, por ejemplo, que está… esta historia que está contada desde la perspectiva de Paco, cómo la reportaste, estuviste… parecería incluso que estuviste con él esa noche. O hay un nivel como de reporteo que es muy, muy arduo. Sí, bueno, aquí lo que pasó fue, la historia me la contó Paco, también yo conozco, su familia se dedica también a eso, entonces yo también como entrevisté a varios miembros de su familia. Bueno, Veracruz es muy común, que si alguien trabaja en el muelle es porque su papá trabajaba en el muelle y su abuelo trabajaba en el muelle y es como un medio muy, muy cerrado. Yo conozco también el muelle, también es difícil, pero logré entrar porque pues si no entras con… no puedes cruzar la puerta así nada más, o sea, es complicado. Entonces, entré por amigos que trabajaban en agencias aduanales, entonces conocí lo que era este muelle, este lugar, todo. Desde muy chico, cuando eres muy chico en Veracruz tienes mucho contacto siempre con los barcos, en las primarias te llevan a conocer los barcos, cuando eres niño, o sea, te suben, te pasean, constantemente, es un ambiente familiar, vamos, bueno, no, no, el barco no es un ambiente familiar, pero para uno que vive en Veracruz se vuelve un ambiente familiar. Y lo que pasó aquí fue que esta persona me contó justamente su historia, que para él fue como un parteaguas en su vida, o sea, era un chavo que trabajaba en el muelle, nunca había querido trabajar en el muelle, pero pues por razones económicas entró a trabajar en el muelle, él quería estudiar, y estaba en este momento en el que estaba pensando, necesito estudiar una carrera para superarme, pero pues aquí ganó lana, y pues ahorita necesito la lana, y le sucede esto, entonces para él, él dice que ya nunca volvió a trabajar turnos nocturnos después de eso, porque le impresionó demasiado la historia, para él fue como el primer contacto de una persona que tiene con una situación completamente, híjoles, inusitada y cruel hasta cierto punto, él está trabajando en el muelle y de repente se topa con estos polizones, que se habían escapado de un barco y estaban, se habían escapado de un barco que habían hecho una redada, agarraron a un montón de haitianos y de dominicanos, se los llevaron, pero estos fueron los que eran más fuertes y saltaron, cuando llegaron los policías ellos saltaron al agua y se agarraron a los pilotes abajo del muelle, el muelle está sostenido con unos pilotes, con unos postes llenos de percebes y se agarraron ahí hasta que se fue la policía y ya salieron y los obreros portuarios los ayudan a salir, pero bueno, los dominicanos pensaban que habían llegado a Miami porque contaron mal los puertos, ellos pensaban que ya era Miami, entonces le preguntan a Paco y ya estamos en Miami y él no, ¿de qué hablan? O sea, Veracruz, ¿dónde está Veracruz? ¿Cuánto falta para Miami? Pero uno necesita llegar a Nueva York porque tiene una historia personal, una venganza personal que hace que esto agarre también una dimensión tremenda. Se trata sobre todo de una historia que a mí me cuentan y que yo, como me enamoré de la historia, me dedico a explotar a esta persona que me la contó hasta que le exprimí todo, eso sucede a menudo a lo largo del libro, yo pensaba que era algo como despiadado, pero pues bueno, jamás he obligado a nadie que me cuente una historia y jamás publicaría algo que nadie quisiera que publicaran. O sea, la mayor parte de estas personas fueron personas que me buscaron porque me querían contar su historia y realmente, este chavo Paco era realmente muy bueno contando la historia y tenía como estos insights, pero se trata sobre todo eso, de un poco reunir el trabajo de campo que tú has hecho en el lugar y escuchar a la persona y extraerle su historia y conocerla muy bien, yo llegué a conocer muy bien a esta persona, entonces sabía y hay una especie como de constantemente de a ver, ese día, ¿qué hiciste? No, lo primero fue que me acompañé dos tortas de cochinita y luego pasé a comprarme dos tacos y hacía frío y así, y así, y así, y lo demás es la explicación que tú le puedas ir poniendo. Bueno, y esta pasión por las historias lleva a un punto también extremo en la Casa del Estero, en donde el narrador tiene, esta historia tiene varias capas, una tiene que ver con la historia que ya contó Fernanda de Miedo, es una historia de terror, es una historia casi como de película… De una posesión demoníaca, y un exorcismo. Exacto, un exorcismo, y, pero en otro nivel de la historia es una historia de amor. Es una historia de amor, es una historia de amor. Por las historias y por la persona que te cuenta las historias. Sí, y este procedimiento en donde tú también te metes como personaje, es increíblemente interesante también. Sí, lo que yo quería que hacer con esta, yo quería escribir una historia como que diera mucho miedo, ¿no? Y entonces, porque la historia daba mucho miedo, pero cuando yo la escribí por primera vez, no tenía esta parte donde yo era un personaje, era como solamente la historia de Jorge, ¿no? Y del protagonista. Y entonces, lo que sucedió fue que, ¿qué pasó? No recuerdo, estaba yo leyendo Sarracín de Balzac, que es este libro de SZ, de Barth, de Roland Barthes, lo que hace Roland Barthes, es disecciona, frase por frase, este libro, esta pequeña novela que se llama Sarracín de Balzac, y en Sarracín hacen eso, Balzac empieza contando que están en una fiesta muy elegantiosa, de esas que le gustaba, y estaba ya saben, ¿no? La gente, pues platicando y la condesa de no sé qué, luciéndose. Y entonces, hay una pareja de chicos, hombre y mujer, que están hablando y el chico quiere conquistarla a ella y para conquistarla le empieza a contar una historia, ¿no? Así, oye, mira, ves ese viejito que está ahí, ah, bueno, te quiero contar una historia sobre ese viejito. Entonces, empieza a contar la historia realmente de Sarracín, que es una historia tremenda, bueno, ahorita no nos da tiempo, pero es buenísima, si pueden, leanla. Es de un italiano, es de un francés que se va a Italia y se enamora de una cantante de ópera, pero se enamora perdidamente y decide robarla, pero él no sabe que es un castrato, ¿no? Entonces, bueno, de esto va la novelita de Balzac, ¿no? Y al final, cuando termina de contar la historia en la novela, o sea, en la novela dentro de la novela, en la novela de afuera, la chica se escandaliza tanto porque la historia es tremenda y muy sórdida, que lo deja hablando solo y no le da un beso, que era lo que… él quería contarle la historia para que ella le diera un beso, ¿no? Entonces, más o menos la historia es así también, porque esta historia me la cuenta Jorge, que fue mi ex marido, él la primera vez que salimos juntos, ¿no? Entonces, me cuenta toda esta historia y a mí yo me quedo, pues, ya sabes, ¿no? Jarocho, verboso, o sea, yo me quedé enamoradísima, sí, 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 de él, ¿no? Y esta historia, además, fue la primera que me contó cuando nos conocimos, en la primera cita, y fue la… y me la contó y antes de que nos separáramos, yo lo exprimí así, porque le dije, yo voy a contar esta historia y cuando la acabé de contar, pues, nos separamos, ¿no? Entonces, fue un poco como… A veces él me decía, tú nada más anduviste conmigo para que te contara mis historias, ¿verdad? El reto que inicia la historia es qué es lo peor que te ha pasado en la vida y es… también te obliga como narradora a contar una historia bastante ruda… Sí, mía, no, sí, bueno, que de pasada, claro. Para comparar esta otra que da inicio a una historia de terror, que es muy complicada, de una posesión, y eso tiene además otra vertiente que es muy interesante y que también pasa en otras partes del libro y entonces como que interrumpe ese relato para decir que en realidad en Veracruz es muy común que existan estas historias de posesiones y de exorcismos… Totalmente es una realidad allá. Y que hay como un… bueno, casi como servicios médicos al respecto. De curanderas… Igual es completamente interesante y uno quiere saber mucho más acerca de ese mundo. Pues, así que tú vas entrando aquí, bueno, vas entrando por Chalco y todos estos lugares y aparecen en las bardas, ¿brujo o de Catemaco? Porque si no es de Catemaco, no es brujo, bueno, tiene que ser de Veracruz, ¿no? Porque si no, 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 no. Entonces, no, es súper común allá, de hecho, originalmente yo tenía la locura cuando era… he explorado muchísimo esos temas, me interesan muchísimo, yo no creo en lo particular mucho, pero me parece interesantísimo que todo el mundo en Veracruz es creyente de las energías, las vibras, las auras, los espíritus, chocarreros, este… tú puedes ser católico y además creer en esto, porque además allá la iglesia católica tiene una corriente donde hacen misas de sanación, porque la gente lo pide, pues la iglesia tiene que ofrecerlo, un servicio, entonces hay misas de sanación, este… porque pues la gente necesita ahí que le hagan una limpia de vez en cuando, lo consideran parte de, ya sabes, el check-up médico, así, básico. Parte de tu seguro popular. bueno, cuando yo estudiaba comunicación, periodismo, yo alguna vez fantasié con hacer mi tesis sobre la comunicación con los muertos, porque yo dije, es que en Veracruz es real, la gente lo hace, pues por qué chingados, no, no, pero entonces, bueno, ya sabes, todo el mundo, no, esa es una tesis de antropología, no de comunicación, yo dije, bueno, ya váyanse al demonio, ya no hice nada, este, pero me quedé con esas ganas, es un tema que a mí me interesa muchísimo, las formas que toma, cómo la gente tiene altares en su casa. Bueno, que tiene que ver de alguna manera con tu novela. Sí, por supuesto, bueno, ese es un elemento, en temporada de huracanes, el elemento supernatural, es real, porque la gente cree en él, no, o sea, no importa que yo no cree en ello, o sea, importa porque la gente cree en ello, y entonces, hay historias que contar, y mi intención también de aparecer en, era como darle una capa, era como darle un barniz de realidad, a una historia construida con verosumilitud, o sea, es decir, tú escribes una historia que te cuentan, que investigas, pero tú no fuiste testigo, o sea, fueron otros testigos, tú solo estás contando la historia, pero tú quieres meterle como ese, cómo decirlo, o sea, yo quería incluso que apareciera mi miedo, mientras yo escribía esta historia, porque según yo, tú no puedes provocar, producir miedo, si no lo generas tú, cuando lo estás escribiendo, o sea, como tú no puedes generar excitación, por ejemplo, erótica, si, pues, no estás cachando cuando estás escribiendo lo que estás escribiendo, o tristeza, o sea, yo sí siento que tiene que tener como estas emociones, entonces, me costó muchísimo trabajo escribir esa crónica, porque había momentos donde yo me asustaba sola escribiéndola, o sea, de estar sola en la casa trabajando, y bueno, yo vivía en una casa además donde era, había una gran sala, y tenía todo, era ventanales altos, y no tenía cortinas, porque no tenía, nunca le puse, y este, entonces en la noche, tú prendías la luz, y afuera, y no sabía nada, porque eran polarizados, entonces era como estar en un salón con espejos, entonces yo pensaba, en este momento puede haber alguien viéndome desde afuera, yo no lo voy a ver, y escribiendo, o sea, entonces, y cosas que me pasaron con el gato, medio raras, o sea, de que yo estaba en esta vibra, así como súper tensa, tratando de crear tensión y suspenso, y pues obviamente de repente sí me llevaba yo mis sustos, pero, aparte bueno, las personas que creían, realmente creían en esta historia, o sea, realmente ellos, fue una historia que les cambió la vida, o sea, y que unos no querían contar, no quisieron hablar, por ejemplo, no quisieron hablar, o sea, hubo gente que dijo, yo no voy a hablar de esto, porque fue lo peor que me ha pasado en mi vida, yo no quiero recordar estas cosas, no quiero que se me vuelva a aparecer, para qué lo voy a invocar otra vez, convencidísima, pero… creo que ya es hora de abrir algunas preguntas del público, y luego firmar libros, y luego firmar libros. Sí, por favor. Nos quedan como cinco minutos o menos de preguntas. Yo tengo un par de preguntas. Sí. La primera es, o sea, con base en la experiencia que has tenido escribiendo cuentos, crónicas, género ficción, no ficción, para ti, cuál es como el género que te permite como más amplitud, o sea, como que te permite moldearlo, para que puedas como plasmar las historias de la manera en la que te gustaría. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son como las inquietudes o los temas que a ti te conmueven para escribir como todas estas historias, no sólo de Aquino's Miami, sino de tu obra en general, así que sean como más desoladoras, o sea, ¿qué es lo que a ti te conmueve a todas esas historias? No sé, de géneros es raro, porque casi siempre cuando tengo que hablar de géneros, trato de hablar como de lo que hay en medio de los géneros, ¿no? Lo mío, lo mío es la prosa, ¿no? Por ejemplo, yo así lo veo, ¿no? Y bueno, de prosa ya sabes, tienes novela, cuento, crónica, pero no sé, a mí en lo particular, a mí la forma que me gusta es la novela, ¿no? Siento que la novela es lo que te permite, así, ¿no? Este, volarte, ¿no? Este, porque además me gusta cómo se entretejen las historias, me gusta esto de entretejer historias y me gusta esto de, la novela es como un viaje que te acompaña varios días, ¿no? O sea, una crónica, un cuento, es algo que tú lees de inmediato, tiene un efecto muy poderoso, pero a mí en lo particular me gusta la novela, ¿no? O sea, los momentos más felices de mi vida, los he pasado leyendo novelas, ¿no? O sea, este, y tragando porquerías, y tirada en el sofá, o sea, es decir, eso, o sea, pienso, pienso que es la forma que más me gusta, ¿no? El cuento lo respeto muchísimo, casi no he escrito cuentos por lo mismo, me parece muy difícil, me parece una forma súper exigente, podría decir, por ejemplo, que aquí no es, que este, que la Casa del Ester es un cuento, pero bueno, hay todo un trabajo investigativo detrás, entonces, no lo es por ese lado, pero lo escribí pensando en un cuento, ¿no? Este, y, y la, justamente me gusta la crónica, porque es como este espacio intermedio, ¿no? Que no es ni uno ni el otro, y es todo al mismo tiempo, cuando lo, cuando lo haces de una forma arriesgada, ¿no? Y sobre los temas, en general, me gustan como los temas pasionales, ¿no? O sea, por eso me gusta mucho la nota roja, porque, porque me interesa todo lo que pone en juego las emociones humanas en su totalidad, no, no nada más las bonitas, como el amor y la ternura y el heroísmo, por ejemplo, sino las emociones feas, las de las que no queremos hablar, ¿no? La envidia, el rencor, la venganza, ¿no? Me interesa muchísimo porque es quién somos, ¿no? Este, y creo que hablar de las emociones más intensas y más duras que tenemos, y de los momentos más gachos de nuestras vidas, a veces ayuda a darles una dimensión humana y también a entender por qué suceden las cosas, ¿no? Y entender que todos somos capaces de eso. Hay una frase hace poquito que leí, no me acuerdo quién es el autor, pero dice, cada vez que veo a un hombre dirigirse a la cárcel o al cadalso, me pregunto, ¿qué fue lo que hice para no estar como ahí? Qué bárbaro. Porque, porque podría ser yo, dice, podría ser yo, todos, todos los que hemos cometido estos actos. Entonces, tal vez, a veces a mí me interesa como escribir, tratando de entender, pues, ¿por qué no soy yo? ¿por qué no somos? ¿Qué hay ahí? Gracias. Yo leí Falsa Liebre, soy una… yo nací allá en Córdoba. ¿Eres de Córdoba? Sí, viví hasta el 2006 en que me mudé para acá. Me acuerdo cuando leí la novela, me recordó mucho mi adolescencia, porque también más o menos somos de la misma edad. Caguameando las banquetas. Así es. Así es. Pero algo que, bueno, una amiga que también la leyó, me dijo, es que checa que en sí, como que toda esta violencia que empezó en Veracruz, ya tenía como que cierto origen, o sea, al menos tu novela trata como que mucho de toda la marginación que se vivía, y no sé si al momento de escribir la novela, esa fue tu intención. Sí, bueno, sí, por un lado, cuando escribí Falsa Liebre, estaba en este momento lo de antes, fue un poco antes, lo de, ¿recuerdan el Ponchis? Este sicario de 14 años, bueno, que al final resultó que no era sicario, que nada más desmembraba cuerpos, y todo el mundo, ya saben, se pararon de chichis, así de, ¿por qué? ¿cómo es la sociedad? Pero una cosa es escandalizarte, es decir, ¿cómo es posible? Y otra cosa es empezar a rastrear, pues, ¿de dónde, no? Entonces, tú empezabas a investigar la historia del Ponch, te das cuenta que era un cuate que nunca había tenido una familia, o sea, que era un niño que siempre fue una cosa que estaba ahí, ¿no? Terrible, ¿no? Y entonces, sí, yo pensaba, por ejemplo, cuando piensas en Veracruz, en la época de los Zetas más cabrona, piensas, bueno, ¿y estos cuates que hacen estas cosas, ¿de dónde salieron? O sea, no salieron de la nada, ¿no? Se gastaron por condiciones muy específicas. Entonces, tú tienes este personaje como Zahir, ¿no? Entonces, tú piensas en Zahir y piensas, este cuate tiene 15, 16 años, en 5 lo voy a ver trabajando por un cartel, porque, pues, ¿de qué otra cosa, no? O sea, ¿qué otra cosa sabe hacer, no? O sea, ¿qué otra cosa le interesa, no? O sea, en su desesperación, ¿no? Acabas en el bote, ¿qué pasa, no? Ahí mismo te reclutan, ¿no? O sea, pasas a ser un número más, ¿no? Porque eso es lo que son, carne de cañón, ¿no? Entonces, sí, sí me interesaba, me interesa mucho, me interesa mucho que mis libros salen del presente, o sea, me interesa, es algo que a mí me interesa, no para juzgar o para decir, oigan, esto debe cambiar, o sea, pero me interesa comprender lo que está sucediendo y por ejemplo, Falsa Libre fue una novela que se supone que todo ocurre en el 99, esto fue con trampa, porque no quería que hubiera celulares, entonces, este, en el 99, pues, digo, nadie traía un celular, así como ahora, ¿no? Entonces, era como un poco hablar de esa época y un poco hablar de los primeros, cómo funcionaba el narco en esa época, ¿no? Y aunque no es algo que me interesa, me interesa el tema del narco, porque es como parte del ambiente ya en Veracruz, ¿no? Entonces, por ejemplo, en temporada de huracanes, pues, tienes narcos, pues, porque también tienes cañaverales y también tienes brujería y tienes huracanes, es decir, son como fenómenos naturales, ¿no? O sea, pero no porque yo considere que así debe ser, sino yo creo que así ya es, ya lo hemos naturalizado, ya no nos espanta, ¿no? Oye, mañana nos van a decir, oye, sí, aparecieron 500 personas en cuerpos, en una fosa y ya la gente dice, ah, qué mala onda, ni eso, ¿no? O sea, entonces, a veces escribir de esta manera es un poco, pues, hacer que duela, ¿no? Y que toda esta carne que se está pudriendo tenga peso y dimensión y olor, ¿no? O sea, empezar a pensar en estos términos, ¿no? Es muy difícil, es bien complicado, pero creo que es necesario. Ya nos vamos, nos están corriendo. Gracias. Gracias, gracias. Vamos a firmar unos libros aquí, en cuanto tengamos tiempo aquí todavía, así que probémosle unos segundos a la feria. Gracias por venir y buenas tardes.